Hola, hola, bienvenidos una vez más aquí al canal. Mi nombre es Ana y bueno, te doy las gracias por ponerle play a este video. Y bueno, mis chicas, si eres nuevo, te invito a que te suscribas, que seas parte de esta bella comunidad. Y bueno, ahora estoy en colaboración con el Team Divas Latinas del Maquillaje. Te invito a que pases a visitar a Meritzel, a Nayeli NE y a 9000 Rosas 1. Y a Tanias TV. Por favor, pasen a visitarlas, mis chicas. Esta colaboración es de los martes y bueno, ahora se trata de las paletas más coloridas que yo tengo. Bueno, también si quieres mirar este maquillaje va a estar muy pronto aquí en el canal. Tengo todas mis paletitas aquí muy acomodadas. Y unas paletas pequeñas que tengo más coloridas son estas de Joc de Beauty, que estas las estoy coleccionando. Y bueno, mis chicas, estas las he agarrado en Ipsy y las he agarrado de poco en poquito. Cada que me sale una oferta o algo de Ipsy, un bundle, yo las voy agarrando. Y pues esta es la de Huda Beauty Esmeral Obsession. Ya hice un maquillaje con esta también. Pues este y es esta. Son paletas coloridas. Yo las miro coloridas de... Muy coloridas. Las otras paletitas son estas. La de Amorose de Remember Me. Esta parece que fue edición limitada. Y estas son muy coloridas. Cuando digo coloridas, son coloridas. Wow, están muy bonitas. Y hasta ahorita no me acuerdo que tenía esta. Por favor. Es bueno hacer estos videos porque así tú miras qué paletas las tienes ya. Y como que te sirve para no andar comprando de nada. Aunque pues siempre peca una. Esta es la otra de Amorose de Bubble Pop. Es esta. Y esta también, yo les miro que es colorida. Tiene muchos tonos muy coloridos. Este me gusta bien mucho. Este... Este tono con bochima, miren. Wow, está muy bonito. Muy bonito. Tengo esta de Cake Pop. De Amorose. Aunque no se mira tan colorido. Pero... Para mí está colorida. Algo de color ahí. La próxima que es... Oh my God. Casi la recomiendo al 100. 100, 100, 100. Es esta, la de Glam Light. Esta paletita de... The Paint Palette. Miren, hasta sucia la tengo de que... Sí le he dado un buen uso a esta paletita. Y... La próxima. Para mí sí es colorida. Y es la... Brutal Palette. Y es esta. Tiene... Muchos colores. Yo les miro... Colorful. Es esta. Pero se mira como... Estas... Estas dos sombras. Como que... Tienen un aceitito o algo. Y se manchó todo. Pero... Este me la... La primera vez yo no sabía. Y ellos me... Yo... Yo pues hice el reclamo. Y me mandaron otra. Y se me volvió a ser igual. Así que no hay... La otra es la de... La de Amviva el Taco. También la miro colorida yo. No. Todos son de... La... 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 Y... Y... Ta-ta-ta-tan. Estas son coloridas mis chicas. Wow. Yo me encanta esta. Wow. Me encanta esta. Esta, esta, esta. Es mi favorita. La otra que tengo colorida es de Festival by Lluvias. Colorida también. Esta otra de... De Salud by Lluvias. Colorida también. Esta de Annette 69 de Beauty Creations. Es colorida también. Wow. Está muy bonita esta. Pensé que no me iba a gustar, pero... La verdad, con el tiempo me gustó mucho esta paleta también. Esta otra paletita de Dose of Color. Two Color. Two Color. Con... La de Pau. La Kawaii Princess Shadow Palette. Esta también está muy colorida y muy bonita. Me gustan mucho las sombras. Pero, pues, sí. Es, ah, muy polvosita. Y se cae mucho. Así que... Si eres, ah... Fan de Pau. No te vais a ofender porque... Pues, sí. La mera verdad es polvosita la paletita. Y... Y también es esta la... De... Be Bella Cosmetics. Esta. De Cool Frizy. Colorida. Muy bonita. Esta ya les hice un maquillaje. Con esta paletita. Tengo la otra paletita también. Que es Dream in Color. Es esta. Es colorida también, miren. Y tiene un gran espejo. Está muy bonita esta paleta también. ¿Qué más, mis chicas? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí me quedé. Esta otra de Morphe con Jeffree Star. Para mí, yo la miro colorida. Yo no sé ustedes, pero yo la miro colorida. Me gusta mucho esta también, esta paleta. Esta paletita no la he usado. No he hecho ningún maquillaje con esta. Pero... Es colorida también. Es colorida, miren. Qué bella paleta, mis chicas. Tiene un gran espejo. Y miren qué bonita. Wow. Muy bonita esta paleta. Beja, beige. Voy a hacer un look con esta muy pronto. Muy, muy pronto, mis chicas. Y espero coleccionar las que siguen. Los demás volúmen. Parece que es el volúmen 3 y el volúmen 4. Esa también para mí es colorida. Es la de... La volúmen número 1. El otro es el volúmen número 2. Pero es la norvina. Y tiene muchas tonalidades también. Muchas... Muchos colores muy bonitos. Y muy recomendada. La recomiendo mucho. Muy, muy buena la pigmentación y todo. A mí me gusta mucho esta paleta también. Ya lo sé dos veces. Creo que sí, dos veces. Si no me equivoco. Tengo esta. De Beauty Creations. La de Ana. Esta. Beauty Creations. Y también es muy colorida, miren. Muy bonita, muy colorida. Había grabado la otra paletita. Tengo otra. Que es la... Frida. O... No sé cómo se llama. Pero esa no la... No la tengo usando ni nada. Esa es colorida también, pero no... No la uso porque me la tengo guardada. Esta otra es de James Charles. De Morphe con James Charles. Esa también es una paleta muy, muy, muy colorida, miren. Está muy bonita. Me gusta. La tengo toda sucia. Pero ya el... El... Donde venía ya no la tengo porque... Se me apachuró muy fea. Y la tiré. Al igual que esta también. Donde venía esta también. La de... La de 39 LA Heat The Light. Esta de Morphe también la tiré la... Pero miren, también está colorida. Tiene muchos tonos muy coloridos aquí y acá. Está muy bonita. Con esta paletita... Si tienes esta paletita, ya no necesitas más porque tiene... Muy bonitos los tonos. Me gustan. Son muchos maquillajes de diferentes, de día y de noche. Coloridos como tú gustes. Fueron todas. Y pues espero que les haya gustado este video. Parte del team de Ibas Latines de Maquillaje. Y estamos haciendo esta colaboración. Abajito en la cajita de descripción les estaré dejando el link a cada una de ellas. Abajito en la cajita de descripción. Yo les voy a dejar el link de ellas para que ustedes vayan. Y bueno mis chicas, sin más que hablar. Bueno, nos miramos hasta el próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye.